Ok, ¿cómo está, amiga Rocío? Rockera por sobre todo. Diosa del piscozahue y... ¡Oye! ¡De buena onda! ¡Defiéndete, Rocío! Se esquivó sin voz. ¡No te escuchamos, Rocío! ¿Ah, sí? ¡Prenda el micrófono! ¡Oy, la maldición! ¡Oy, la maldición! ¡Mira, la maldición! ¡Mira, lele los lagos! ¡No te escuchamos! ¡Ah, le vamos a leer los lagos! ¡Prenda el micrófono! ¡Alfate! ¡Ahora sí me escuchan! Esta fue una maldición de ese alfate, fue una conspiración. ¡Pero no nos importa! ¿Saben por qué? Ayer nos quedamos hasta las 4 de la mañana y no tomando piscozahue. Pensando, pensando, estaba el director, estaba el editor, todo el equipo de Pollo en Conserva pensando y se nos ocurre la sección, ponga atención, los medios de comunicación, única, única la historia de la televisión, especialmente para ti, Claudia Conserva, en tu cumpleaños. ¡Corre, Cortina, señor director! ¡El guatazo de Rocío On Tour 2011! ¡Nunca visto! Y vamos a involucrarlo a ustedes porque Pollo Valdivia va a ser el jurado de estos participantes. Pónganse en línea los participantes para el guatazo. ¡Miren qué estupendos los modelos que les tengo a los móviles! Quiero contarles una novedad. Resulta que ahora como nosotros estamos creciendo en los móviles, tengo bikini nuevo. Y me creo la muerte porque este es del mes, la misma marca que seguí en mi rosado, entonces me creo ya la muerte. Está jugada la rosada. Algo se me puede encontrar allá. Cuidado que hay los niños atrás. Oye, el gordito de atrás está loco. Pollo Valdivia mira bien a esos gorditos porque tú tienes que determinar quién va a ganar el concurso. De gordito a gordito, que lo hagas Salfa como jurado. Que lo hagas allá de gordito a gordito. Me gustó, me gustó. Maestro, se ajustó, sí. Oye, se ajustó. Sí, claro. Miren por favor el público que tenemos también. Hola niños. Que nos acompaña. Hola niños. ¿Qué es el premio? ¿Cuál sería el mejor guatazo, el que tira mayor cantidad de agua fuera de la piscina? ¿El que queda con la guata más colorada? ¿O sencillamente el más espectacular en cuanto a la caída? El más espectacular, Salfa. Estamos premiando al guatazo más espectacular. No, perdón, perdón. Yo creo que el criterio sería el que ocupe mayor superficie del cuerpo y que ésta haga contacto con el agua. Es que es un guatazo verdadero. Es que más agua tira, ¿no? Sí, Evo. Claro. Pero hay alguna sensación medio flaquita, no va a tirar, pero puede ser. Vamos a tratar a los participantes. Pónganse en línea y prepárense. ¿Es de uno? ¿Es de uno? Ah, por favor. De uno. Osteña determinaron cuál va a ser el criterio. Vamos a presentar entonces al primer participante que viene desde Puente Alto. Entonces prepárense por mientras, señor. El genio. Vamos, vamos. ¿Cuál es su nombre? Este señor se llama Simón Palma. Trabaja en una vulcanización desde ayer, señor. Simón Palma. Y me dio permiso hoy día para venir a tirarse un guatazo aquí en Pollo Conserva. Póngale guatazo a la cuenta de tres. A ver. Uno, dos, tres. Perfecto, pero perfecto. Qué buen guatazo. Buena técnica, pero yo lo encontré un poco delgado. Yo lo encuentro que le faltó altura. Si me permite. ¿Veamos la repetición? No, le faltó la rodilla. La rodilla tocó antes. Mira, mira. ¿Listo? Discúlpeme, pero en años de práctica el mecano faltó alto. Ahí tirándome guatazo. ¿Estamos copiando mecano esto? No, 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 pero ahora. Es un nuevo concurso. No sé que era original. ¿Esto es de 1 a 7 o 1 a 10? Si eso es de 1 a 10, yo creo que es un buen 5 y alto. ¡Oh! Qué rapidad. 5 y medio, salpate de 1 a 10. Digamos 5 y medio, Felipe. Es un jurado. Muy bien. Un jurado exigente. Porque este concurso lo amerita. ¿Rocío? Vamos con Vladimir, dígame. Es de 1 a 10, ¿no? De 1 a 10 en la escala. Ya. Listo. 5 y medio, primero. Vamos con Vladimir. Hola, Vladimir. Nuestro segundo participante que tiene razones de peso para venir. Este promete. Este promete. ¿Saben quién me contó? Le tengo fe. Que su mejor guatazo es herencia de un buen. Vamos con Vladimir. Vamos con Vladimir. La manguera va a llorar de nuevo. Vamos, Gladys. Vamos a vivir con el guatazo mecánico. Vamos, Gladys. Después a dormir. 1, 2, 3. Le tuvo miedo y puso los brazos. Y la cordilla. Se asustó. Mira, 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 pero es verdad, sin embargo... ¿Vamos a ver la repetición? Exacto, sí. Es un gesto que es clásico de defensa. Es un reflejo, ¿cierto? Puso los brazos, sin embargo, la guata... Todo lo que nos hizo algo. Entonces, se le arrestan puntos por los brazos. Y lleva para un 6-5, pero volvemos al 5-5 anterior. 5-5, igual. Por la repetición. Muy bien, Salto. Mejor guatazo, pero hubo una falla técnica ahí notable. Muy bien, Vladimir, ahora a dormir. Oye, yo quiero hacer mención especial al público que viene desde todas partes de Chile. Mira, desde Penco, desde Champa, desde Putre, Cachilluyo. Saluda a todas las regiones que me imagino que están pasando tanto calor como acá en Santiago con 31 grados, chiquillos. Este es el concurso del verano, ya les dije. Único, original, un esfuerzo de producción. Y vamos con el tercer participante. Usted sí que promete. Usted no puede aquí, valga la redundancia, guatear en el guatazo. ¿Cómo se llama él? Mayim Boo. Él se llama Sebastián Ortiz y viene desde la Florida. Él dijo que era tímido, pero la verdad es que no pasa nada porque estaba haciéndose lindo hace un ratito. Dos recomendaciones. Que tome altura y que por ningún motivo junte los brazos al momento de caer. Que los tenga extendidos en todo momento y va a ganar. Escuchó al maestro, que tome altura y que extienda los brazos, que no los juntes para que tome impulso. Vamos, a la cuenta de tres. Vamos, Vladimir. Uno, dos, tres. No está reglando nada. No, a ver. Tres pleitos. Estuvo miedo. Tres pleitos. ¿Ustedes que tenemos empates? Tres pleitos. ¿Cuál es la evaluación, colega? Él bajó la categoría 4-5. Yo creo que se necesita un desempate entre los dos primeros. Acá el comentario ya dice, Leti Foreo dice, malitos los guatazos, los cabros se desachunchan. Sí, exacto. Ahora es normal, porque sabéis que duele. Es un sistema de defensa irreprochable hasta ciertos momentos. Dicen que eres como pasar el agua. No. Es como pasar el agua, un jurado inflexible y exigente. Chiquillo, yo les quiero contar que nosotros vamos a ver tú. Digamos. Estamos como en diferidos. Como que llega el audio después. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. No, Rocio dice acá, la Rocio le pidió el traje baño a Jessica Alonso. Es igual. Eso se lo tiene abuelito, mira. Es con los abuelitos también. No, no está abuelito abuelito. No, no está abuelito abuelito. Pero puros pinocos te llegan a Rocío, ¿eh? A ver, Rocío, acá está el palo. De rojo, es increíble. La Rocío está asesinando con ese rojo. ¿Qué pasaste? Y está bronceadita, qué tío. Eso es lo mejor de todo aquí, pero después te termina bronceada. Oiga, yo creo que tiene que haber un desempate entre los dos primeros y ahora... El segundo puede ganar si es que esta vez no utiliza los brazos. Ya. Vamos a ver. Preparados y listos para el desempate. Vamos con los dos primeros. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Vamos con fuerza. Eso me dolió a mí, hijo. Eso me dolió a mí. Mucho más estilo. Lo perdí, justo mire para acá. Ahí está, mire. Es flor de guatazo. Sí, duele. Por lo tanto, salpate. Vamos a subirle a un seis. Un seis. Oye, eso duele. Vamos a subirle a un seis. Eres plástico, salpate. Sobre todo, que hay más daño corporal ya esta altura. Dos guatazos, créanme que duele. Eres bien a barbo en el... No, 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 justo, justo. Acá te pido un guatazo de la Rocío. Rocío me mata. Vamos a ver, se viene. Se viene, hijo. Vamos. Gustavo, vamos a la revancha. A la cuenta de tres también. Uno, dos, de su fuerza. Vamos. ¡Sin brazos! No, cayó con la rodilla. Ve, mulek y el guatazo. Claramente, el primero de la revolución. Simón. Simón Palma. Ha sido el ganador. Simón Palma, ¿no? Simón Palma cayó. ¿Están lavando todavía? Que venga para acá. Saluda a su hermana. Han determinado el ganador. Me van a pasar el premio. ¿Cuál es el premio? Aquí está. Este es el premio. El institucional de la red. No hay que ver. Me viene un lápiz. No hay que ver. Una chapita. Tenemos lápices. No hay que ver. Tenemos lápices de colores para que se diviertan en estos talos de verano. ¿Sabe qué? Yo creo que si le regalo un besito va a ser mucho mejor para él, ¿eh? Sí, es un premio conveniente. Sí, va a dar un poquito. ¿Al ganador? ¿Quién ganó? ¿Tenemos una confusión en que el jurado delibere? Sí. Un poquito. Un poquito. ¿Simón ganó? Sí, un poquito. Sí, ganó. ¿Qué? Simón Palma. ¿Se está conectando? Simón Palma, ¿qué es? Un poquito de confusión. Simón. Están definiendo. Está deliberando el jurado, chiquillos. Están nerviosos. Están nerviosos. Pero ellos no saben. El flaco primero. Simón se llama Simón. Simón. Simón Palma. Simón Rocío. Hermano de Manuela. Simón ha sido el ganador. Sí. Un besito, por favor. ¿Estás feliz? Sí, sí, muy feliz. Y así nos despedimos con esta cortina. Esto fue... Esto fue. Espera, espera, espera. ¿Pero aprovechando? No, no, no. Espera, 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 señor director, la cortina. Espera, espera, espera. Espera, no. Aprovechando que estás protegido a año y la amenaza que hiciste a mí, el público, aquí están todos los fans tuyos. No, pero yo opino que no tiene que ser un guatazo. Tiene que ser un piquero. Yo opino que tiene que ser un piquero, un estilo, con onda. Yo tengo un piquero... Como Reino Efectiva. Exacto. Acompáñame por acá, porque ustedes saben que yo como no conozco las piscinas, yo me voy a la parte más bajita. Pero yo les voy a contar un secreto. Se está conecteando para el otro lado. Pa' ti, pa' mí. ¡Pilberto! Sí, lo estáis matando. Llegan piropos de todo Chile. Ahí anda con tacos. Rocío anda ahí con tacos. Sí, pues. Anda con tacos. Eso es como fantástico para ver el mazano. Ya, vamos con el piquero de la Rocío. Mira, se sacó el zapato, deja el micrófono. Pero yo voy a hacer un piquero original, porque yo no me sé ni un piquero. ¿Vas a sacar el sol, no, chiquillo? ¿Vas a hacer un clavado también, eh? Sí, pues. Mira, vienen. Mira, saquen todas sus perchas, todas sus cosas. Es buena onda. Mira, mira, no, sea muy guapa la Rocío. Va con toda el agua. Ahí va, mira. ¡Hop! La clase de la bomba y cerrando el móvil de hoy. Ahí está Rocío. Dame una Sabrina. A ver, Sabrina sa abroco. Sabrina sa abroco. Muy bien. Excelente. 2011. Ahora sí, me despido y corre cortina, señor director. Excelente. Muy buena. Y boca es su Rocío. ¡Gol!